Hola, soy Amparo del Centro Kuruma y quería explicar lo que son los círculos de luz que hago una vez al mes en mi centro y poder un poco transmitir desde lo que es mi experiencia la realización de estas meditaciones de luz. En principio los círculos de luz se hicieron o el motivo para realizarlos era ayudar a los seres en tránsito a ascender a la luz o si había algún alma perdida o alguna densidad poderla llevar a la luz. Pero últimamente estas meditaciones se han convertido en una meditación de paz, una meditación de paz que puede ayudar a cualquier ser en tránsito pero no solamente eso sino que podemos los asistentes a esta meditación sentir o recibir que también se alinean nuestros aspectos que todavía no están en la luz. Es decir que podemos dejar ir el peso de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de cualquier cosa que nos incomoda podemos ofrecerlo a esta a esta luz no podemos darle luz a este espacio interno. Entonces bajo la experiencia de lo que es lo que está sucediendo en estas meditaciones de luz que es que todos salimos mejor de lo que entramos aparte de unificar nuestra energía grupal y ver que todo lo que se realiza a través de grupo es mucho más efectivo que cuando lo hace uno solo en casa. Es como un regalo poder estar cada cada meditación con las personas que venís habitualmente a realizarlas y que podemos sentir que nos nutrimos unos a otros, que podemos sentir que son efectivas, que son que podría incluso decir que cada vez son más potentes, que cada vez nos sentimos más conectados cuando estamos haciendo esta meditación y que el estar ahí en grupo sintiendo, meditando, abriendo un espacio a sentir paz, poder observar todo aquello que la vibración que es mucho mayor que todos nosotros nos invita a soltar, a sentir, a apaciguarnos y que todos esos resultados que estamos viviendo, los que venimos, es como es un regalo. Es un regalo, es un regalo. Entonces, bueno, simplemente quería hacer constancia a través de este vídeo para las personas que me preguntáis de qué va una meditación de luz, pues deciros que no hay otra forma para saber lo que es sino venir algún día, experimentarlo en tu propia piel y sentir que cada vez es más agradable compartir espacios con gente como los que venís habitualmente, ¿no? Pues eso, muchas gracias y los que queráis probar, pues bienvenidos sois, ¿vale? Un abrazo y hasta luego.